Esta es una actividad conjunta entre el Ministerio de Turismo y Cultura que pone a disposición este hermoso Teatro del Bicentenario y la Universidad Nacional de San Juan a través del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Es un proyecto de extensión que se inició el año pasado que tiene como objetivo la búsqueda de prácticas educativas musicales significativas con la participación de docentes y alumnos avanzados del Departamento de Música de las Cátedras de Educación Música 1, 2 y producción de recursos didácticos y la participación a través de estas visitas guiadas con alumnos de las escuelas primarias chicos de 8 a 12 años, por eso la actividad se hace en el marco del mes de la niñez y la adolescencia. Realmente es poner en escena una actuación lúdico-musical justamente con la participación muy activa de los alumnos del Departamento de Música y los chicos de las escuelas. Realmente nosotros estamos felices, quiero remarcar que es un proyecto de la profesora Mónica Lucero que ya está jubilada y música original compuesta por el profesor Paulo Carrizo del Departamento de Música. Hemos tenido una gran convocatoria, las funciones están organizadas en grupos de a 300 chicos en la mañana 300 chicos en la siesta, alcanzando unos 3.000 chicos en toda la semana quedaron muchas escuelas afuera por una cuestión de logística y de capacidad del teatro y cómo está planteada la actividad pero lo interesante es que los chicos que vienen no vienen como público pasivo a observar una obra sino que van a participar como músicos en esta obra y van a ejecutar los contextos sonoros que aparecen en los distintos momentos de la obra. La obra es una adaptación muy breve del sueño de una noche de verano entonces aparece la ciudad de Atenas en donde los chicos son los encargados de reproducir o emular todos esos sonidos de esa ciudad y por otro lado el bosque encantado entonces otro grupo de alumnos son los encargados a través de la manipulación de instrumentos cotidiáfonos elaborados también en conjunto con el teatro para emular ese sonido en los distintos momentos de la obra. Claro, la actividad que se hace en el foyer previa es enseñarles a manejar ciertos materiales y instrumentos de vida cotidiana pero son instrumentos musicales, son placas radiografías, son unas cajas bueno, son realmente otro tipo de instrumentos que se les enseña cómo participar ya los van a ver entrando y luego entonces a medida que pasa la obra a través de cosas que van diciendo las palabras o situaciones que ya saben cada vez que dice una palabra algún actor todos los que están en el escenario son alumnos de la escuela de música que producen la música y se compone especialmente para esto los chicos que están mirando supuestamente no están mirando sino que son protagonistas y hacen la música y participan en la obra.